te dimos a conocer cadianés hernández y augusto bravo están planeando su boda en secreto luego de que les pusieron el cuerno a sus respectivas parejas los actores rodrigo cachero y larisa mendizábal quienes a su vez también son expareja después de revelar esto a dianés hizo una publicación en redes sociales luego de activar los comentarios de sus seguidores nuevamente aunque había estado harta de las críticas en su contra por la infidelidad al padre de sus hijos en su publicación a dianés recibió mensajes cuestionando el abultado vientre que mostraba y les vieron comentarios como veo mal o estás embarazada está embarazada lo mismo pienso estás embarazada la actriz y conductora se tomó los comentarios con mucho humor y en una historia de instagram respondió no puedo con ustedes cómo se hacen sus chismes sus historias ya me hicieron toda una vida diciendo que estoy embarazada será o no será mientras tanto a quienes dejó claro que todo es cuestión de perspectivas inflamando su vientre y en otra toma mostrando su abdomen marcado así que continúa uno como el fin de semana se inflama y así porque soy una persona normal a veces tengo cuadritos a veces no a veces le meto más al gimnasio pero bueno me encanta leerlos no estoy embarazada todavía no remato dejando abierta la posibilidad de formar una familia con su nueva pareja y